Cuando llegué a la mañana muy temprano, estaban los soldados de guardia en el portón de la base. Y me dice, ¿qué busca señora? Busco al soldado Ledo. Ah, señora, el soldado Ledo no está. Mi hermano desaparece en el año 76, a pocos meses de haberse instaurado el régimen militar que produjo un genocidio del que no existen otros antecedentes en la historia de nuestro país. A partir del momento en que desaparece, nuestra vida de familia cambió para siempre. La lucha de mi madre primero, y por otro lado, nuestra lucha por conocer qué había pasado con mi hermano. Yo esta colaboración con la lucha por la memoria, verdad y justicia, comenzó para nosotros cuando aceptamos ser querellantes del juicio por la muerte, por el asesinato de los curas de Chamical. Nosotros participamos también de la llamada mega causa, en donde se juzgó los delitos de lesa humanidad cometidos contra 50 víctimas aproximadamente. Estamos como querellantes en la causa Ledo. Y bueno, podemos decir que en este año y este 41 aniversario del golpe, nuestra familia tiene un pequeño aliciente, un pequeño bálsamo, porque el general Milani está procesado, el capitán Sanguinetti está procesado. Es una realidad que en este último año se viene desprestigiando mucho los derechos humanos, se viene desprestigiando mucho, digamos, el tema de los desaparecidos. Entonces hoy más que nunca tenemos que revalidar la memoria y que nuestros jóvenes entiendan lo que pasó, puedan escuchar de ellos de distintos aspectos, de distintas miradas, cómo fue la historia. Y yo les digo a los jóvenes que se inquieten, que lean, que pregunten, que no se quedan quietos, porque ustedes son el presente y es una fuerza grande, valiente para la sociedad actual.